Bienvenidos al Museo Nacional de Arte Romano. Soy Blanca Recuero, conservadora de museos encargada del Departamento de Difusión. Nos encontramos celebrando la semana temática Ser Mujer en Roma, con la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Por ello os vamos a traer una serie de vídeos donde os vais a poder acercar a piezas singulares de nuestra colección, a través de las cuales vamos a poder profundizar a través de una serie de pinceladas en un poquito más en torno a la mujer romana, y en concreto a la mujer que vivió en Augusta Emérita. Recuperar la memoria de la mujer a lo largo de la historia nos permite entender el papel que jugaron en el seno de diferentes sociedades y sobre todo la contribución que ha tenido la mujer en el desarrollo de la civilización, ya sea desde una presencia más silenciosa y discreta, o bien desde un ámbito de poder. Este último es el ámbito en torno al cual nos vamos a centrar hoy a través de una de las figuras más influyentes y poderosas del Imperio Romano. Hablamos de la figura de Libia, que podemos ver representada en esta figurilla de bronce en el centro de esta vitrina. Libia fue emperatriz de Roma, vivió en el siglo I d.C. y fue la tercera esposa de Augusto, el emperador que funda la colonia de Augusta Emérita, actual Mérida, donde nos encontramos. Libia, como lo señalaba, se va a caracterizar por ser una de las mujeres más influyentes del Imperio Romano, fue esposa, madre y abuela de emperadores, y muy pronto, al igual que va a ocurrir con el resto de mujeres vinculadas al ámbito de la familia imperial, va a asimilar ese rol público como símbolo del nuevo sistema político de Roma. Vamos a ver cómo la mujer de este ámbito se va a consolidar como la cara visible de esa familia imperial y va a tener que transmitir los ideales de honorabilidad, nobleza que debían caracterizar, por ello que además va a marcar una estela de influencia, sobre todo a través de sus peinados, a través de la vestimenta, que va a ser imitada por las mujeres romanas de la sociedad, como vemos sobre todo a través de amplios testimonios, como los retratos. Debemos destacar, en concreto ahora centrándonos en esta pieza, que se trata de una figurilla de pequeño tamaño, realizada en bronce, donde Libia aparece representada, o a Tavia, guiada con una túnica, un manto que le cubre la cabeza, con las manos alzadas hacia el cielo en posición orante. Se trata o se ha interpretado como un simulacra. Los simulacras son estatuillas realizadas en pequeño formato, normalmente asociadas a templos que se utilizaban para ser sacados por los magisterios sacerdotes en procesión, en un ámbito público. En concreto, esta escultura de Libia apareció en el templo del Foro Provincial de Augusta Emérita, el templo que fue construido en época de Tiberio, donde sin lugar a dudas convivió con esculturas donde se representaban diferentes personajes del ámbito, o de esa familia imperial, del ámbito imperial, que nos habla ya de una función muy concreta de este tipo de simulacra. Seguramente se tratara de una escultura destinada al culto imperial Libia, al igual que ocurre con Augusto y otros emperadores, en el momento de su muerte va a ser divinizada y se le va a rendir culto como tal. Aunque debemos destacar que en el caso de esta mujer no será hasta época de Claudio, cuando ya se le empiecen a rendir honores como diva. Debemos destacar, por lo tanto, que es una pieza que posiblemente utilizaran los magisterios meritenses para sacar del templo determinados festejos, ritos religiosos que portaban en las manos para que el público pudiera dar culto a Libia en esas procesiones. Finalmente, debemos destacar que esta pieza, además de una singularidad, en la parte trasera aparece una inscripción, en concreto la palabra pro, posiblemente vinculada a la invocación prosalute, que se interpreta como una invocación destinada a agradecer la curación que tuvo Libia tras una grave enfermedad que sufrió en el año 22 d.C., que sabemos que se curó porque no murió hasta años más tarde, en concreto en el año 29 d.C. Por lo tanto, una inscripción que nos habla de una función más concreta de este tipo de pieza, que posiblemente nos indique que se trata de una pieza oferente utilizada como exvoto.